Hola, que tal mi gente de MovimientoDeSantiago.com Les saludo a su amigo César Díaz En esta ocasión me encuentro con un muchacho que está dando duro, duro, duro de que hablar Él es Richard, el agente ¿Cómo está mi hermano Richard, el agente? Ya, súper contento César Díaz, tú sabes, trabajando bien duro Y más contento de estar contigo aquí, compartiendo un rato Agente, yo quiero que tú me le hables A la gente de MovimientoDeSantiago.com De tu trayectoria artística Vamos a tener una conversación de todo lo que está sucediendo Hay muchas preguntas para la gente Eso es así, gracias a Dios, tú sabes, Richard es el agente Me pueden buscar en YouTube, Richard Núñez en Facebook Tú sabes que hemos venido trabajando de hace un día Y a la pregunta principal, ¿cómo se inicia Richard es el agente como artista? Tú sabes que Richard es el agente se inicia en el sector de Pekín Trabajando bien duro, desde chamaquitos Embromando con música, como dicen en el barrio Y después Rubiote me vio cuando estaba en su apogeo, que estaba pegado De los primeros raperos que le salían en el país completo Ahí Rubiote me jaló, me entró a su agrupación Y ahí fue que salió Richard es el agente Ya más pulido y ahora como artista y como solista, ¿tú me entiendes? Hay tantas preguntas para Richard es el agente que en verdad no sé ni siquiera por dónde empezar Mira, yo tengo que preguntar, te voy a hacer un sinnúmero de preguntas ¿Qué tú opinas del género de Santiago? Aparte de eso, quiero saber cuáles son los temas con los que te ha destacado Hay uno que yo escuché por ahí que me gustó mucho, que dice Un cuckoo, un cuckoo, un cuckoo Grandote Ya, tú sabes que eso fue una checha, es bregando, algo que es bien heavy para la calle Pero yo siempre me destaco por los temas sociales, porque aquí en Montes, pero le hago también temas al público Un junte que tú hiciste, lograste hacer en Santiago Con un tema muy bueno tuyo que se llama Arriba el Barrio Se hizo Arriba el Barrio 1 y también se hizo Arriba el Barrio 2 También sé que tú hiciste algunos featuring, quiero que me hable de ellos El primero quiero que me hables de ese tema de Arriba el Barrio Tú sabes que Arriba el Barrio es un himno ya, gracias a Dios Hice un junte con todos los exponentes de Santiago Cada quien colaboró y fue un proyecto, tú sabes, masivo Y donde quiera que yo voy me dicen Arriba el Barrio, arriba el Barrio Y eso me llena de orgullo, tú me entiendes En cada party que yo voy que me la pidan la canción Y eso, tú sabes, hace que el trabajo que tú estás haciendo vale la pena Tú me entiendes Entonces muchos dicen, dicano, que yo tengo más temas conocidos que tal fulano, que tal fulano Mi hermano, póngase a trabajar como yo Chequea todos los temas míos Y chequea todos los míos que han sonado Y chequea todos los tuyos que han sonado ¿Me entiendes? También he hecho featuring con el género Casi con todos los raperos más conocidos de Santiago, tú sabes Que también salen en Caminos Reales del Cibao con Big Meiro Tengo una participación ahí con los exponentes de la vieja escuela de Santiago También tengo con la nueva escuela de Santiago, que tú sabes que en los reggaetones y eso Yo mato la liga a nivel de rapiadera con quien sea y como sea También tengo muchos proyectos diferentes y también estoy trabajando lo que es el Don Juan Algo bien duro Agente, entonces hay gente que están diciendo que tú no estás trabajando Sí, tú sabes que siempre están hablando, se saldría Entonces yo quiero que tú me le digas a esas personas Antes que todo yo quiero agregar Que el junte que hiciste en Arriba el Barrio Claro Fue un trabajo muy fuerte porque Claro Hay muchos raperos que son pregones Y reunir esa cantidad de gente Hay que darle crédito señor a la gente Claro Que reunió a todos esos muchachos Para poder hacer ese video que quedó bien bueno Yo quiero que tú me le digas a la gente Con cuáles personas del género Tú has hecho un featuring Tú sabes, la mayoría de exponentes conocidos de aquí de Santiago Como Rubiote, mi hermano Díez Fillaz, Efuan, Miguel Ucho Son tantos El Ligero Con el Ligero Con Will Desacatado Que tú sabes que hizo un tema No puedes decir nada Que son los emisores Y en todos lados, ¿me entiendes? Que se llaman No llores por mí Will Desacatado, mi amigo Tremendo artista Los muchachos de aliados Entiendes, no puedo darme la Pero yo soy uno de los que ha escalado Más escalones de aquí de Santiago No es porque le he hecho coro a Rubiote Ni nada de eso Sino por mi talento A mí lo que me gusta es La humildad de la gente Y también muchas personas me viven diciendo No, que la gente se parece A este muchacho, a Prince Royce La verdad, vamos a dejarlo Para que la gente diga ¿No lo han dicho en la calle? A cada rato La humildad de la mujer Siempre, primero que lo que Dile, mami, yo soy Richard El agente Estate tranquila Bájate un chingo Tú sabes que es el bachatero Yo soy el rapero Ya ¿Me entiendes? Yo soy a nivel de calle Y eso Pero si nos parecemos Tú sabes ¿Alguna otra persona Que haya hecho Algo film? Sí, yo tengo ¿Cómo te digo? Tengo Está bien Sale Mozart En Caminos Reales Que vamos a ir a ponerte Bien conocido De aquí del país completo Agente Háblame de algo Que yo estoy escuchando ¿Será cierto Que uno de los temas De la gente Va a salir En una película? Ya Ya Como tú me dijiste Un tema mío Bien chulo Va a salir en una película El tema se llama Tu traición Una película ¿Cómo te digo? La película se llama El Detective No me acuerdo ahora mismo Del producto que está produciendo La película Pero nos reunimos en el estudio Hice el featuring Con mi hermanito J.M. Que fue quien me invitó Y me dijo Vamos a resolver con la película Y eso Y dije Pues vamos a darle con todo Y el productor Le gustó La forma en que yo rapié Y eso Y es un tema romántico En una parte que ¿Cómo te digo? Vamos a suponer Yo te encuentro a ti Con la mujer mía Mi pana Dándole a ti Y ella tú sabes Hasta dónde De eso es que se trata Agente Quiero que me le digas Al público ¿Cuáles son las personas Que están colaborando Con el agente? ¿Cómo se pueden comunicar Con el agente? Y también ¿En cuáles estudios Está el agente Grabando su producción? Bueno tú sabes que yo estoy trabajando Con un sinnúmero de personas Porque tú sabes que la gente humilde Siempre trabaja con todo el mundo No como un par de raperos Acertosos Que están por ahí en Santiago Que consiguen algo Ya se creen la gran cosa Tú sabes que no puedo darme la línea de eso Aunque sea formando parte de la agrupación de Rubiote Yo fui uno de los primeros que se montó en un avión Sí, sabemos que viajaron a Estados Unidos Y a varios sitios más por ahí haciendo gira Que fuimos a Miami también ¿Me entiendas? A Miami Beach Que ninguno de ellos han ido Y no es poder dármela Pero yo voy a montar el avión primero que usted Haciendo coro Pero no fuiste tú que te montaste Entonces ¿Cuál estudio está grabando la gente? Bueno yo he grabado en un sinnúmero de estudio aquí de Santiago He grabado con Nosti Que Nosti es un monstruo Y le pueden dar Nosti te puede dar referencia de mí A nivel de que yo rapeo y le meto ¿Tú me entiendes? El estudio de Rubiote Mi hermano DJ Beethoven La cosa no Espera DJ Chacal ¿Tú me entiendes? Un jazz que es el que me hace la música Y Beethoven me produce los videos DJ Beethoven De eso quiero que me hable De los videos De cosas nuestras De nuestro amigo DJ Beethoven Tú sabes que Beethoven es un animal A nivel de producción de videos Diseño de páginas Diseño gráfico Diseño de fotos Beethoven es un monstruo Él fue el que me trabajó en el video de arriba del barrio Desinteresadamente en el primero En el segundo también Y también me trabajó ahora mismo Lo que es el video de chica mecánica ¿Tú me entiendes? Una canción que la pueden poner Pueden poner en YouTube Pueden poner en chica mecánica Aparece mi video Sin copia ¿Me entiendes? Porque las canciones mías son originales Pueden poner arriba del barrio Sale un video mío ¿Tú me entiendes? No sale un video de tal fulano Pueden poner Ella se vende Sale una canción mía No sale una canción de tal fulano Porque la base mía no es copiar Sino tener ya mi propia identidad En la música ¿Me entiendes? Y como te digo De Beethoven Nuevamente un monstruo El más duro La cosa nuestra Y también como te digo Gracias a Beethoven Que me ha abierto muchas puertas En muchos canales de televisión Aunque muchos cantantes De aquí de Santiago No han podido ir Porque no tienen el ajo Es como El programa entretenido Que yo soy la voz en off Que dice Entretenidos Entretenidos Este es el programa Que controla la audiencia Lo que estoy yo Todos los sábados En ese programa tan caro Soy yo Ya tú sabes Gracias a mi gente Por el apoyo Por siempre estar pendiente A mi música A toda la gente De la página Que me apoyan Que no tengo Con que pagarle Que yo le mando algo Y me dicen Está bien agente Yo te lo publico ahora ¿Tú me entiendes? Eso me hace sentir bien Me llena de orgullo Y que cada vez que alguien Me ve Se sorprende Y me dice Wow Ese muchacho canta bien Y también la gente Que me están siguiendo Ahí en la página Me pueden encontrar En Facebook Pueden poner Richard Núñez El agente Richard Núñez Agente Ustedes pueden poner Me pueden conseguir En MSN Empezó el conteo 1 Arroba hotmail.com Y en Twitter también Richard el agente Porque estamos Entometidos Y gracias A mi hermano Cesar Díaz Que fue que me apoyó Y siempre me ha apoyado En esto Y estamos matando La liga El agente Y yo Cosán Ostrac Ya Y para contrataciones 809-828-2476 Se pueden comunicar Con mi manager Ahí Franklin Que está bien duro Dale para allá